Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer una pequeña introducción. Los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados son aquellos en que la velocidad no es constante. Es decir, que la velocidad varía. Cuando la velocidad varía se dice que hay una aceleración. Aceleración, que es en general la velocidad partido el tiempo. Si es la velocidad partido el tiempo, la unidad va a ser metros partido segundo partido segundo, que es metros partido segundo al cuadrado. Hay dos ecuaciones principales que son que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta fórmula se puede usar también para calcular la aceleración. La aceleración sería la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Luego, hay una fórmula para calcular el espacio recorrido. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el incremento de tiempo más un medio de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues problemas de este tipo. Vamos a empezar con una cosa facilita. Un coche pasa de estar parado a ir a 72 km hora en 5 segundos. Entonces, calcula su aceleración y el espacio que recorre en ese tiempo. Entonces, la velocidad inicial si está parado es 0, 0 metros por segundo. La velocidad final es 72 km hora que pasamos y ya sabemos que son 20 metros por segundo. El tiempo inicial vamos a poner que es 0 segundos y el tiempo final 5 segundos. Podemos calcular la aceleración con esta fórmula. La aceleración sería la velocidad final que es 20 menos la velocidad inicial que es 0 partido el tiempo final que es 5 menos el tiempo inicial que es 0. Estos son 4 metros partido segundo al cuadrado de aceleración. El espacio recorrido en ese tiempo que aceleración sería espacio igual a espacio inicial que es 0. Vamos a suponer la velocidad inicial es 0 más un medio de la aceleración que es 4 por el tiempo al cuadrado que es 5. Sería 2 por 25, 50 metros. O sea que un coche para pasar, si pudiera pasar de 0 a 20 metros por segundo, 72 por hora en 5 segundos, que es bastante rápido, recorrería 50 metros. También a un tipo de problema común que es de frenado, cuando la aceleración es negativa. ¿Cómo sería un típico problema de esto? Pues un coche va a 108 km hora. Y se detiene en 6 segundos. Calcula su aceleración y el espacio recorrido. Bien, la aceleración, primero los datos, la velocidad final es 0 porque frena. La velocidad inicial es 108 km por hora, son 30 metros por segundo. El tiempo final va a ser 6 segundos y el tiempo inicial 0 segundos. Por tanto, la aceleración sería velocidad final 0 menos velocidad inicial 30 partido tiempo final 6 menos tiempo inicial 0. Menos 5 metros partido segundo al cuadrado. Se puede observar como la aceleración es negativa porque el coche frena. Pasa de tener una velocidad positiva a tener una velocidad 0. Por tanto, la velocidad decrece y la aceleración es negativa. ¿Qué espacio recorre mientras está frenando? Bueno, pues suponemos que el espacio inicial es 0. La velocidad inicial ahora es 30, el tiempo es 6, más un medio de la aceleración, que es menos 5 por el tiempo al cuadrado, que es 6 al cuadrado. Esto es 30 por 6, 180, menos 18 por 5, que es 90. Por tanto, recorre 90 metros hasta pararse, que no es poco espacio. Entonces, si vamos a 30 metros por segundo, a 108 kilómetros por hora, supongo que la aceleración del coche será un poco mayor, porque nada más en frenar recorremos 90 metros. Muy importante la seguridad en el automóvil. Hay que ir tranquilo y atento a la conducción, porque si nos sale un animal o cualquier cosa, solo recorremos 90 metros, menos normalmente, pero una gran cantidad de metros, que si miráramos sin ir en el coche, nos parecería mucho frenando. Entonces, es muy importante ir atento a la conducción. Y esto es una introducción a los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados.